Al oeste de Zamora y Salamanca, donde el río Duero hace frontera con Portugal, formando estos espectaculares cañones, se encuentra la comarca de Los Arribes, un espacio natural privilegiado por su riqueza paisajística y ornitológica, en el que nos encontramos con un total de 13 parejas reproductoras de águila perdicera, una de las rapaces más amenazadas de la península. Preservar su población es el objetivo del Plan de Recuperación del Águila Perdicera, suscrito entre la Fundación Iberdrola y la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. La Fundación Iberdrola viene poniendo en marcha proyectos relacionados con la biodiversidad, en concreto con la protección de aves amenazadas. Una de las actuaciones que integran el plan es el marcaje de pollos de águila perdicera. El marcaje de pollos de perdicera, por una parte nos da datos sobre el estado de la población, el estado del éxito reproductor que tiene la población, y también nos sirve para controlar cómo evoluciona esa población. Para proceder al marcaje lo primero es acceder al nido. En esta ocasión la orografía del territorio ha sido una dificultad añadida. Para llegar al nido tenemos que enfrentar un camino bastante duro, con un terreno bastante resbaladizo, con mucha herba que con un poco de humedad se torna más complicado y tenemos que llevar bastante material para bajar propiamente al nido y hasta llegar ahí el camino es difícil. Tras acceder al nido el polluelo se somete a una serie de pruebas y medidas necesarias para averiguar si el ejemplar es macho o hembra. Fundamentalmente son del tamaño del pico, unas medidas de pluma, del ala y de la cola, y unas medidas de tarso, y además el tamaño de las uñas. Es entonces cuando se procede al marcaje o anillaje de la cría. Se ponen dos anillas, una la habitual, que es la de los marcajes habituales con anilla, una anilla metálica con un código alfanumérico, y además hemos puesto una anilla verde con dos letras grandes que nos permite observar al ejemplar. La Fundación Iberdrola apoya este proyecto de conservación en el marco de su compromiso con la sostenibilidad y la biodiversidad, una de sus principales líneas de actuación.